a ver no tengo ni idea para dónde tengo que ir voy a tocar vector y la mapa porque donde estoy donde estoy y cerca de un río estoy aquí lo que hace uno de los puentes extracción zona una bomba y otra bomba para hacia 9 hasta arriba vale ok por lo que sea enemigos por la zona en que hay que tener cuidado como de contar como de contar como de contar escuchado me preocupa como el targo sale co opa vale ya no tiene nada más no dispeccionando el arma muy bonito vámonos derecha es el puente necesito acabar con él ¿tiene agua extraña? ¿tengo agua? ¿que lo peor están haciendo? No puedo, maldita sea. Me voy a exponer. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¿Cómo puedo plantar la bomba? Después lo lootearé. Pero... Intención, porque me han dicho que la IA en este juego es muy... Tiene buena puntería. Muy buena puntería. No, extracción, no. Quiero colocar la bomba. ¿Dónde estoy? Y aquí es... Justamente en el muro. Vamos para el muro. ¿Es aquí? Yes. ¡No! Entonces vamos a cogerlo del tipo de este y lo vamos a extraer. ¡Oh! ¿Puedo ponerla aquí? ¿No puedo ponerla aquí? Sí. ¿Cómo es que este ítem no es compatible? ¿Por qué? Nos quedamos con la que tenemos. Vale. No cabe. Aquí. No, pues se puede. Pues no se puede. Vale. ¿Puedo trackear? Extracción. Pero no tengo la bomba. Vamos a extraer. No intentaremos. Buscaremos el ítem que nos hace falta, porque... Si no tengo la bomba, no podré. Bueno. Interésate. Quiero entrar por la izquierda. Una caja. Y no veo que haya nadie. Vale. ¿Esto qué es? Más munición. ¿De la que llevo? Sí. Vámonos. 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 Tiene el punto. No sé quién me ha disparado, ¿eh? Lo me ha peinado. ¿Puedo subir por aquí? No. No tiene pinta. Por la carretera hacia la montaña. No voy a conseguir asegurar el contenido. No me la veo yo toda, ¿eh? Un poco voy a entrar ya en teletorio amigo. Vamos a subir por aquí. Vamos en punto. O subir por aquí. Vale. La cosa se pone complicada. No entra ahí. ¿Cómo? No lo sé. ¿Por dónde? Tampoco. Tampoco. Tiene que haber enemigos ya por aquí. La puerta. Por aquí no voy yo que haya salida. Mi entrada. La entrada está por aquí, ¿no? Se ha reventado esto, ¿no? Porque por detrás, por este hueco quizás... Por este hueco quizás... Pues luta la chaqueta, ¿verdad? ¿Se la han copiado el tarco? Una radio. Se puede lutar la chaqueta. Por la chaqueta. No. 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 2 menos de altura Dios sí, sí te he visto, tío uepa, me ha dado no me ha dado pero por aquí no es no llega hasta donde o sea, donde está el tipo no puedo saltarlo vale, creo que era él comida puedo ponerle esta mira no vale sé que a ver que no haya más puedo, ¿no? no puedo llevar dos fusiles tiene que ser un arma más compacta con lo que se ve en estos juegos pero puedo coger la mochila de este tipo espero que no me revienten esta mochila es más tochas ¿puedo meter la mochila aquí? sí y sí vale, perfecto cargador de no sé para qué la quiero vale llevas otro ah no, llevas una AK-47, ¿no? quiero el cargador, tío esto para acá esto para acá esto para acá esto para acá no y ya estaría vale es por aquí un tipo aquí pues arriba es arriba es arriba vale ahora no lo escucháis lo escucháis fuera y aquí encima no puedo ponérselo en nada ¿qué contenedores? esto es una pasarela ponía que era un contenedor segura el inter segura el container marca el contenedor sí yo lo he escuchado tú también marca el contenedor ¿con qué? acabo de desaparecer ¿qué contenedor? ¿qué contenedor? ¿qué contenedor? $3 así ¿cuál es aquí? ¿qué contenedor? ¿qué contenedor? ¿qué contenedor? Voy para abajo ¡Ay, Dios! ¡Opa! Me reventa la pena, no sé cómo Vale Nada, no puedo Voy a coger aire Puedo subir ¿Hay algún botón para adaptar? Vale, este para andar Está despacito Jump, sí Despacio, ya está No sé lo que tengo que hacer El tipo este me está poniendo el nervio Vale ¿Es este el contenedor? ¿Cómo? Base de Intel Ah, puedo piquearlo lento Pero si no me habéis dado nada, tío No lo entiendo No lo entiendo Bueno, pues vamos hacia el siguiente punto Está aquí Mismo sitio le pone a rato Creo que sigue habiendo un tipo Pues no, no lo he escuchado No entiendo del todo Voy a llevarme una ¿Cabe? ¿Cabe? Bien Bien, bien, bien Yo no sé para qué lo quiero Esto sí Esto sí Por comunicación Pero es que Aquí no cabe Tampoco Si no cabe más Vale Vale, si pongo esto aquí Esto aquí Esto aquí El Tetris Vale Antes que nada Soltura esto ¿Esto qué es? Nice Vámonos Todo para abajo La carretera y todo Que no se puede sortear, ¿verdad? No tiene pinta Ahí me tengo que meter No jodas, tío No, no puedo atajar por donde quiera Es como una pared invisible que no me deja Mala cosa Mala cosa Esperadlo No me deja Me deja bajar por donde quiero Hay aquí una pared Ahora ¿Puedo bajar? Gracias Ahora sí Estupendo Paso 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 Voy a un arma Me lee Hay un tipo Allí Y no veo a nadie más Me quiero bajar ¿Puedo ahora o qué? ¿Pero qué es esto, tío? Necesito Para subirme a los sitios ¿Pero qué es esto, tío? 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 No sé qué es esto. Y a echarse, correr, All Brit. Pues me acabo de quedar pillado. Literalmente. Pues que no puedo saltar más por el arma. Ah, no puedo saltar mientras corro. Pero qué. Dios. A ver, es una... Es un pre-alpha, pero uff. Pues yo no sé saltar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues aquí Después de un rato, no sé si mi torpeza Yo sinceramente Investigar ¿Cómo, cómo? Ah, vale Equipamiento En el plugin, boots Forward S, alt Run, jump Uye Es que mira el salto que pega Es como Y ni otra salida A ver que yo me entere O sea, saltas aquí Y te quedas pillado Porque no puedes ir a ningún lado más Es cosa mía O es mi torpeza, pero no sé Bueno, pues Lo voy a dejar aquí Porque no consigo salir de aquí No consigo salir de aquí Espero que sea torpeza mía Y que se pudiera salir Porque yo sinceramente No lo encuentro Así que nada A ver, una primera toma de contacto De este juego Esto es interesante A ver Quiere ser un Tarko Pero Dios Le falta muchísimo Bueno, es que también Los años y la experiencia Que tienen Tarko No va a tener este juego Pero bueno Va por buen camino Yo no jugué a Tarko En la pre-alpha Pero He visto algún que otro vídeo De Tarko en la pre-alpha Y uff Daba penita Y este, bueno Al menos tiene a alguien A quien parecerse Pues nada más Dejaré por aquí el vídeo Buenas noches, gente Dejaré por aquí el vídeo